Y medio que nada le quiero agradecer que nos haya recibido en su casa, hermosa casa, acá en la falda del cerro. ¿Cómo le va Julio con el cerro? Muy bien, bueno, los agradecimientos son de mar. Por favor. Bueno, vinimos un poco a ver su casa, más que nada con motivo de que el 24 de noviembre se presenta un libro, un librazo, digamos, con toda su obra, ¿no? No, eso, perdón. Parte. No, ese libro se presentó. Se presentó, se presentó. El que se va a presentar ahora es un libro de dibujos en blanco y negro, uno mío y otro de Antonio Pesino, compañero del taller. Ese libro fue impreso en Brasil por una editorial que se llama Saltamonte. Ahí está, sí. Que se especializa en dibujos, solamente dibujos. Sí, estuve viendo, está muy buena esa idea, ¿no? Porque normalmente el dibujo ha caído como algo menor, digamos, como un arte menor. Veo, estamos rodeados de dibujos. Estamos rodeados de dibujos porque la presentación va con una exposición de dibujos. Con una exposición de dibujos. Una va a dibujos de Pesino, como corresponde, y dibujos míos. Bueno, y acá estoy enmarcando, porque, bueno, los marcos me los hago yo, etcétera, etcétera, ¿no? Dígame, Julio, ¿el dibujo para usted cómo es? ¿Es un acercamiento a la obra definitiva? ¿Es un momento de reflexión? De todo, de todo. Muchos dibujos están hechos sin pensar en más que en el dibujo. Exactamente. Exactamente. Una gana de plasmar la idea ahí. Pero otros están ya pensados, es decir, en futuras obras. Empieza con un pequeño croquis, chiquito, a veces chiquitito así, donde hago la distribución, digamos. Es decir, empiezo a pensar como eso. Es decir, no tengo en la cabeza totalmente lo que voy a hacer, pero tengo una cierta idea y la única forma de verla es dibujando. Sobre ese, otro dibujo ya, digamos, más estudiado. Y ahí depende un poco. Si el cuadro es muy grande, ahí hago muchos trabajos. Y después elijo uno. Después hago diez, quince, veinte incluso. Ahí puede ser la posibilidad de que salga otra obra, otra idea. Exacto, sí. Bueno, eso a mí me pasa siempre. En general, muchas veces me han preguntado eso, ¿no? Yo digo, bueno, un cuadro nace de otro cuadro. Es decir, cuando yo me planteo un cuadro y lo hago, siempre me quedan cosas como que me faltan. Bueno, ese es el próximo cuadro. Ahí es que usted acomoda todo. Vamos a movernos un poco, estamos con los cables, le contamos a la gente, pero tampoco... Tranquilamente, bueno. Bueno, ahí es cuando usted, por ejemplo, acomoda con el compás a audio los elementos, ya en el dibujo. Sí, sí. No, incluso la primera idea de distribución, bueno, primero es a mano alzada, por supuesto. Pero usted ya debe tener la medida en la cabeza. Bueno, la tengo bastante, sí. Después de todo, empecé a entrar al taller a los 11. A los 11 años. ¿Con quién estuvo? ¿Llegó a ver a Torres? Sí, sí, fui alumno de Torres, directo. Fue uno de los... Bueno, de los alumnos directos quedamos cinco, creo. Ajá. Y yo soy el más joven. ¿Y cómo, qué recuerdo tiene usted ahí de Torres? Bueno, yo cuando recién entré al taller no conocía a Torres enseguida. Mi conocimiento de Torres fue, yo era alumno en realidad de Augusto Torres, que era el que se encargaba, digamos, de la enseñanza directa. Y un día, agarró un cuadrito mío que lo tengo por ahí arriba, escondido. Ahí ya lo conserva. Sí. Y me dijo, esto lo tiene que ver mi padre. Ajá. Y bueno, lo llevó al padre y dice, mi padre quiere verlo. Y ahí lo conocía a Torres. Ah, o sea, como que había como una jerarquía que uno llegaba. Mirá, en la época en que yo estaba a Torres ya no iba al taller, que quedaba muy cerca, ¿no? Claro. La enseñanza estaba, en el momento que yo entré y con los que estaban trabajando en el taller, estaba a cargo de Augusto. Claro. Después se les llevaba a Torres las cosas. Después yo de eso, después de esa experiencia, yo agarré mi cartoncito y iba al clase Torres, quedábamos. Dos, tres casas, allá voy a Uruguay. Ah, sí. Y ahí conocía a Torres. Bueno, fue impresionante. Sí. Porque era una posibilidad, una posibilidad que yo no sé en qué estaba realmente. Pero, sobre todo, de repente los ojos que tenía, tenía unos ojos que te taladraban. Veías que te miraba por dentro. ¿Y usted qué la tenía ahí? Y cuando yo conocía a Torres tenía 12, más o menos. Seguimos un poco por acá. Vaya, qué impresionante de ser, con 12 años conocer a... Sí, bueno, y así hacemos esto. ¿Te gusta el vino? Pero, cómo no. O no, bueno, entonces ahí con un litro de vino. Bueno, como... Bueno, me estaba contando de 12 años que usted tenía cuando conoce a Torres García. Y estimecía la mirada de Torres. Bueno, se tenía una mirada que como que te traspasaba. Unos ojos grandes, claros. Y bueno, ahí yo... Él me alaba el cuadro. ¿Te acuerdas lo que es para un niño? Que era una naturaleza muerta. Una naturaleza muerta, claro. Era lo más se pintaba. Pero ya tenía la línea que usted tiene así, ya venía con esa energía, esa fuerza, la línea. Bueno, después de en tu caso busco el cuadro y te lo muestro. Claro, pero digo, usted como lo recuerda así, como algo... Lo que le llamó la atención, digo, a Augusto... Bueno, a Augusto es lo que le... No sé exactamente qué le llevó. En realidad era un cuadro ya con mirada de adulto. Ajá, ahí va. Pero no con técnica de adulto. Ahí está. Porque en realidad yo tuve la mirada de adulto bastante joven, bastante niño. Claro. Es decir, cuando me acuerdo me regalaron unas acuarelas y yo me senté en... Tendría ahí, tendría ocho años. Me senté en el cordón ahí de la vereda y pinté la casa de enfrente. Es decir, no hice un dibujo de niño. Claro. No me daba la técnica, obviamente, pero no. Exacto, claro. Pero sí, el ojo ya estaba. Pero el ojo ya estaba ahí, ¿no? Entonces, digamos, el cuadrito ese... Yo ya había pintado primero con Manolo, ¿no? Manolo Lima. Sí, lo conocí. Sí, lo conocía, Manolo. Pero ahí, ya te digo, el problema es... La técnica no es una técnica pulida, obviamente, porque no... Imposible. Bueno, Picasso la tenía, pero Picasso es de otro tipo. Bueno, y ahí lo que vi por primera vez es un cuadro de torres. Corre, Pablo. Bueno, estamos acá. Es uno de los tantos espacios que usted tiene, Julio. Sí, en realidad mi casa parece muy grande, pero son talleres. La casa es una casa normal. Y bueno, claro. No sé cuántos metros tengo de talleres. Esto, en principio, fue mi primer dormitorio. Ajá. Cuando la casa la empecé a hacer, en el año 60, y eran dos piezas. Actualmente, prácticamente, es casi un depósito. Todo lo que ven ahí, es un mural que estoy preparando. Ahí va. De ocho metros cuadrados. O sea, está bizcochado, digamos. Eso está bizcochado. Eso es un, más o menos, estoy por la mitad del bizcocho. ¿Va a llevar esmalte? Va a ser esmalte. Es como una especie de rompecabezas. Es decir, no hay dos baldosas iguales. Nada. Es decir, la baldosa es de acuerdo a los colores. Pero recién nos mostraba el esquema. Digo, está todo muy reflexivo, muy medido. Bueno, lo que pasa es que un mural de ocho metros cuadrados, tenés que pensarlo primero. No da para improvisar. Por lo menos para mí, ¿no? El cuadro vos podés improvisar mucho porque raspás y seguís. Sí. Pero por lo que leía en el libro, usted es una persona muy reflexiva en ese sentido, ¿no? Arranca desde un dibujo con un esquema, primero con un esbozo, tira la guía, como nos contaba recién. Después la va acomodando y la va elaborando. Sí. ¿Siempre con la medida aurea? ¿O hay otras medidas que uno puede...? Bueno, yo actualmente la medida aurea la uso solamente para los grandes espacios. Ajá. Es decir, es un esquema que desaparece cuando el cuadro está pintado. A diferencia del conductivismo clásico, que vola. ¿Qué se ve? La vez. La estructura queda al aire. Ahí queda escondida, pero la uso siempre. No uso los cuadros que improviso, pero casi siempre que son chicos. Ahí está. Pero igual le va a haber un ojo directo a la medida. Y sí, hace muchos años. Pero de todas maneras, yo me animo a improvisar en una superficie chica. Claro. Pero cuando ya es más grande, no. No hay gente que sí, pero yo no. Sí, no, está bien. Seguimos recorriendo. Muy como no. ¿Qué pasa? Esto es la cola. Bueno, y podemos ir hablando, ¿no? Por acá. Sí, dale, dale. Bueno, así que usted fue agregando partes a la casa. Sí, sí. Fue agregando partes. Y voy a tener que seguir agregando. Porque decía que en mi taller no tengo espacio para los cuadros. Acá lo que le decía muy recién, que la gente normalmente no conoce esta herramienta, ¿no? El compás aureo. Que usted me decía que acá lo tiene como más como de amor, como una presencia. Sí, como una presencia, sí. Pero tengo más chicos. Claro. Es lo que uso. Pero es uno de los elementos que parece como que hubiera heredado, digamos, como icono del taller Torres. Claro. Exacto. ¿Qué de alguna manera lo usaban los renacentistas? Lo usaron todos los pueblos antiguos, ¿verdad? Sí. Bueno, yo pienso que los pueblos antiguos lo usaron más bien en forma intuitiva. Porque no tenía el conocimiento matemático. Claro. Claro, sí. Es decir, yo creo que recién, por las pocas cosas que he leído, porque no soy un experto, ¿no? Recién en el Renacimiento hubo el conocimiento matemático como para sacarlo. Sí, con este, con... Pero yo cuando daba clase, recuerdo que agarré una cerámica, pero una cerámica, así, prehistórica, la amplié y hice el estudio de cómo estaban todos los espacios. Bueno, a medida de hoy. Esa gente, posiblemente, ni tuviera una escritura, no estaban en condiciones. Lo que pasa es que la medida de Aurea es buena porque es armónica, no porque es por otra cosa. Lo que pasa es que, tal como la conocemos ahora, podemos llegar a hacerlo en forma, como con un instrumento, digamos. Exacto, más exacta, más matemática. Sí, los africanos, uno se pone a medir y las piezas tienen. Tal vez que uno, como está en la medida Aurea, el cuerpo, tal vez esa, la armonía es a la que se habló tanto, ¿no? De vivir con la naturaleza en armonía. Sí, lo que pasa es que, en realidad, la gran ventaja que tiene Aurea es su simplicidad, dentro de toda la parte matemática. Es la relación más simple que hay. ¿Por qué? Porque es única entre los tres elementos. Mientras que los otros, cualquiera que sea, las relaciones son dobles. Es decir, un la mitad, tenemos que uno es la mitad y que el otro es el doble. En cambio, ahí, la relación entre los tres es exactamente la misma. Y esa es la simplicidad de lo que es los armónicos. Y bueno, en el taller Torre se implementaba, ¿no? Digo, uno ve la obra suya, está eso. ¿Cuándo usted siente que se desprende, digamos, de lo que es la disciplina torres-garciana? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta que realmente nunca la pensé. Así que, no sé si voy a contestar un disparate o no. En realidad, creo que fue en la cárcel. ¿Por qué en la cárcel? De repente, por el eslamiento. Es decir, de, digamos, del entorno. Pero yo no lo busqué. Es decir, no, las cosas diferentes que hice fueron saliendo. Picasso dice una cosa que yo la entendí recién ahí. Dice, yo no busco, encuentro. Entonces, trabajando, empezaron a aparecer cosas que no eran las que yo hacía siempre. Ah, iba. ¿Usted trabajaba en la cárcel? Sí, trabajé mucho. Trabajé mucho en la cárcel, pero pude sacar muy poco. Incluso ahora están apareciendo, de repente, cuadros que yo estoy seguro que no fueron cuadros requisados. Ah, mira. En los remates. Incluso estuve con Castelli y le planteé que me... Que le avisara cuando apareció. No, no, le planteé que me dijera quién era para ir a hablar con él, el que lo había presentado. Ah, mira. A ver cómo, a ver un poco seguir el cómo fue. La huelga. Sí, pero de repente el nombre no tenía nada que ver. Claro. Es decir, mi primo, por ejemplo, un primo mío compró en un remate un dibujo mío. ¿Qué fue yo en ese periodo? ¿Entre qué años estuvo usted? ¿Eh? ¿Entre qué años estuvo? 75, 82. Buah, estuvo casi hasta el final ahí. Sí. ¿Y cómo fue una experiencia? Vos sabés que la cárcel es mucho peor para los familiares que para uno. Sí, bárbaro. Porque vos estás en un entorno, es decir, bueno, como decía mi compañero, lo que es grave es el examen de admisión. Es decir, cuando estás en el cuartel, cuando estás con la tortura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después estás en un ambiente de amigos, de compañeros, gente que piensa lo mismo que vos. Que tal vez eran otros códigos en aquel momento en la cárcel. Claro, exacto. Entonces se te hace más llevadera. El problema es el familiar afuera, que está en un ambiente que es hostil, que la gente le dispara, que la gente no te saluda, que la gente no te visita, porque tiene miedo. Tú no te quedas como si nada. Ah, no, no, sos un apestado. Claro. Es decir, hay gente que sí, pero por ejemplo, acá en mi casa la gente me venía a saludar. En la calle de repente sí, así, hola, ta, 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 y hubo gente solidaria, una cantidad de cosas, ¿no? Impresionante. Cuando usted sale, que se va para... No, yo intenté quedarme. Sí. Intenté quedarme, estuve seis meses dando vueltas, pero no tenía trabajo, había que ir a los cuarteles cada 15 días, firmar... Ah, porque tenía que tener todo, claro, hasta que no se levantó todo, como un... Y bueno, en un momento sí, cogieron. Y bueno, fue así. Ahí cuando usted sale, digamos, retoma la creatividad de manera como más normal, pero ¿cómo es para...? No, no, mira, vos sabés que yo trabajé como normalidad en la cárcel. Ajá. Me hice mi mundo ahí, y bueno, tuve que aguantar que me rompieran los cuadros, ¿sabes? Que me lo robaron, me lo... Eso era, digamos, parte del precio. Claro. Ahora voy a explicar... Era otro tipo de tortura, ¿no? Sí, claro. Y se agregaba, ¿verdad? Sí, sí, en los apretes. Que tenía esa sensibilidad. Y cuando usted sale, por ejemplo, bueno, dice que intenta como quedarse y al final, bueno, se va. ¿Cómo se reinserta como artista plástico? ¿Cómo retoma la cosa, no? Digo, ¿cómo...? Bueno, yo no sentí en el cambio así como artista, ¿sabés? No, no lo sentí. Bueno, seguí trabajando siempre. Bueno, en Europa puede trabajar menos porque... Sí. Un problema de trabajo. Yo acá era profesor. Allá no era profesor, era limpiador. Acá era profesor de...? De dibujo. De dibujo. Claro. En cambio, allá era limpiador. Ocho horas de trabajo. Claro, otra persona. Otro mundo. Sí, le dije además que fue un poco duro, ¿no? Arrancar y... Mirá, uno se adapta a todo. Más que nada si es uruguayo, ¿no? ¿Eh? Más que nada si es uruguayo se adapta. No, yo creo que es todo el mundo. Claro. Bueno, llegamos a este lugar, que es increíble, ¿no? Sí, este es mi lugar de descanso. Acá, ahora traje ese cabellito para ir porque estaba muy apretado, porque para dibujar sirve. No sirve para pintar este lugar. Claro. Porque cambia mucho la luz. Ah, ya. Continuamente está cambiando y te enloquece. Claro, claro. Incluso cuando viene de ahí, golpea acá y el cuadro te queda rojo. Claro, es cierto. ¿Trabaja de noche, más bien? No. De noche puedo dibujar, sí, pero pintar casi nunca. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo se encuentra con la luz del día? Sí, porque, claro, porque hay colores que no cambian, pero hay colores que sí. Lo he hecho yo alguna vez y después vengo de día y ahí ese color de donde salió. Ajá. Porque es muy distinta la luz artificial. Claro. Así que no. ¿Trabaja una paleta, digamos, con ocres, pero hay un momento? No, actualmente es una paleta muy alta. ¿Salta, no? Actualmente es alta. Uno de los cambios míos frente a la tradición del taller es que tengo una paleta muy alta. Exacto, ahí va. No uso mucho los naranjas, los azules verdosos, grises, no de blanco y negro, sino grises coloreados. Ahí está, claro. Porque la gente piensa en grises, blanco y negro, ¿no? Blanco y negro y Van Gogh definía, no sé cuántos grises que había. Pero, ¿y eso qué es el contacto con Brasil de pronto? ¿El color? No puede ser. Bueno, tengo un cuadro que yo le llamo el Brasilero. ¿Sí? Sí. Brasil, el arte brasileño tiene un colorín imponente. A uno que le llamo el Brasilero porque ando por ahí, creo. Sí, ando por ahí. Después lo podemos mirar. Porque es una paleta, incluso para mí, muy alta. Es decir, no lo quise modificar porque salió así, bueno, arreglátenla como pueda. Está igual, vale. ¿No? Pero es demasiado alta para mí. Yo trabajo mucho con oposiciones de colores fuertes, pero ahí es demasiado para mí. Pero bueno, lo dejé, ahí está. Pero actualmente la pared está, yo te digo, los naranjas, amarillentos anaranjados, azules verdosos y los grises de color, con color. Claro. Eso es lo que trabajo. Y ahora está haciendo unos dibujos acá, preparando un próximo libro de dibujos. Sí, otro libro de dibujos también en blanco y negro, como el que vamos a presentar ahora en el Museo de Arte Visuales. Ahí está. Pero es croquis de mis compañeros de cárcel, nada más. Pude sacar unos momentos que se podía, unos 50 croquis. Y es lo que estoy trabajando. Es decir, los croquis van como están. Está, como están. Es decir, no se retoca, no se hace absolutamente nada. Pero pensaba hacer algunos trabajos. En realidad, en un momento pensé en pintarlos. Pero con esos tantos proyectos que quedan. Lo que le iba a preguntar, si esto después iba a mi mamá. No, no, no. No, esto es en realidad, voy a hacer algunos estudios. Un poco, incluso, algunos de conjunto para dar un poco la idea de lo que era una barraca del penal. Claro, claro. Hice uno, pinté un cuadro en realidad, que lo doné a Lautá. Para que hiciera un almanaque. El almanaque, por no saber cómo ser las cosas, llegó aquí más o menos en noviembre. No. Y entonces, los compañeros me pidieron que les donara el cuadro para venderlo. Y fue lo que hizo. Hicieron, lo vendieron y sacaron un dinero. Es el único que está aquí. Hicieron, lo vendieron y sacaron un dinero. Es el único que está aquí. Es el de un compañero de la barraca, decíamos el diablo. Estaba ahí con la chimenea, con la estufa que teníamos para calentar el agua. Es el único que pinté. No, no creo que lo pinté. Tengo otros planes en la cabeza en este momento. Eso sí. Hacer algunos dibujos voy a hacer para completar el libro. Bueno, maestro, la verdad que ha sido un placer haber estado charlado con usted. Y bueno, voy a venir a tomar unos vinos. Están invitados los tres. Cómo no, cómo no. Hacemos un vino. Cómo no. Y algo para tirar la parrilla. Y algo para tirar la parrilla. Un placer, Julio. Bueno, para mí también me alegro mucho de haberte conocido, por los conocidos. Por favor, para nosotros es un placer. Y la verdad que su casa es su casa-taller o taller-casa. Sí, taller-casa. O taller en el que habita con su esposa es un lujo. Sí, la verdad es que estoy conforme. Lo fui haciendo a través de 40 años. Casi 50, no, casi 50 ya. Casi 50 años. Y bueno, va creciendo. Va creciendo por mis necesidades. Porque me decía, no tengo que poner los cuadros. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien. Gracias.